Todo empezó en esta iglesia. Todo empezó contigo, Rebeca. Una niña que venía aquí a rezar y a poner velas para pedir a Dios que le trajeran un hermano. Y súplica tras súplica, llegué yo. Obviamente, esto no hubiera sido posible sin la labor de nuestros padres. Cuando nací, tú eras una niña con sólo ocho años, pero ya empezaste a cumplir el papel de segunda madre. Me cuidabas, me cambiabas los pañales, me dabas el biberón, aguantabas noches en vela, lo hacías todo por mí. Cuando yo era niño, tú, mi hermana mayor, eras para mí una heroína, mi tata, la que iba al colegio de los mayores, la que no le daba miedo cuando los papás iban a trabajar, la que me llevaba con sus amigos. Para mí eras un orgullo y un ejemplo a seguir. Recuerdo esas noches en las que me iba a dormir a tu cuarto y juntábamos las dos camas porque yo necesitaba que me dieras la mano, si no, no podía dormir. Y tú lo hacías sin ningún problema. Ahora que ya he crecido, eres además de mi hermana, mi amiga, pero una amiga de verdad, de salir juntos, viajar, ayudarme, cubrirme las espaldas. Y aunque no podemos vernos tanto como nos gustaría, estamos todo el día hablando por teléfono. Pero es que claro, tenemos que contarnos todo, lo que nos pasa, lo que estamos comiendo, lo que vamos a hacer luego. Incluso si no hay nada que contar, nos llamamos para escucharnos el uno al otro. Porque al final, ya sea como segunda madre, como hermana o como amiga, siempre has estado y siempre estarás a mi lado, tanto para ayudarnos con los problemas como para disfrutar de las cosas buenas. Y lo de hoy es una de las cosas buenas. Tu boda con Carlos, en esta iglesia en la que empezó todo para nosotros. Y solo puedo terminar diciendo que te quiero, Tata, y que os deseo lo mejor a los dos. Tata, y que os deseo lo mejor a los dos. Estás llegando a mi lado, y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. Algo gusto escucho y veo, tu rostro, tu paso largo, tus manos, y sin embargo, todavía no lo creo. Tu regreso tiene tanto que ver conmigo y contigo, que por cábala lo digo, y por las dudas lo canto. Nadie nunca te reemplaza, y las cosas más triviales se vuelven fundamentales porque estás llegando a casa. Sin embargo, todavía dudo de esta buena suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía. Pero venís, y es seguro, y venís con tu mirada. Y por eso tu llegada hace mágico el futuro. Y aunque no siempre he entendido mis dudas y mis fracasos, en cambio sé que en tus brazos el mundo tiene sentido. Y si ves o la osadía y el misterio de tus labios, no habrá dudas ni resabios. Te querré más todavía. Todavía. Gracias. Gracias.